Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de noticias favorito en YouTube. Hoy se confirmaría la mayor humillación al ejército ruso después de que se haya confirmado de que habrían fallecido más de 4.500 soldados y 200 de ellos ya habrían sido capturados 100% bajo control, habrían confirmado. Y es que, según todo apuntaría, Vladimir Putin ha quedado completamente humillado después de que estas fuentes ucranianas hayan afirmado lo peor para su ejército. Y es que otras fuentes se están jactando de que la situación está al 100% bajo control a medida que las fuerzas rusas avanzan sobre la capital de Kiev, con la invasión de Ucrania entrando en su tercer día. Los activos militares rusos parecen haber atacado múltiples objetivos y ciudades alrededor de Ucrania, lo que ha llevado a los civiles ucranianos a tomar las armas para defender su país. Además, en Twitter, para tranquilizar a los ciudadanos, un canal de televisión ucraniano escribía, asesor del jefe de la oficina presidencial Podoliak, la situación en Kiev y Ucrania está 100% bajo control, indicaban. Y es que continúan los combates locales, el ejército ucraniano se está defendiendo. Hablando del número de víctimas de los soldados rusos, un periodista confirmaba que ya eran más de 4.500 los que habrían perecido. Un terrible final para Vladimir Putin, que sin duda se habría confirmado que la guerra no le está yendo para nada bien, tal y según las últimas cifras. Todo apuntaría a que Vladimir Putin está en su peor momento, ya que las madres rusas han empezado a pedirle obligaciones y sobre todo preguntarles por qué están llevando a cabo una cornicería de este tipo y desde este calibre con sus hijos que están luchando en una guerra sin justificación.